muy buenas muy buenas para toda esa bandita como andan por ahí es un gusto darles la bienvenida hoy nuevamente al canal de cerati ahí pase y vea un pasito más al fondo que hay lugar en esta cancerbero neta hoy vamos a ver cancerbero tirando freestyle esa imagen que está dentro de un auto bueno vamos ahí dándole like y yo hago el desvanecimiento que voy a prácticamente lo pedís ahí vamos a evaluar su freestyle sus barras empieza el año de freestyle en fms y vamos a estar viendo algunas batallas que vayan dejando y cual quieren ver vamos arriba vale empezó con pareado visualized production ché a mano es re tranque ahí ruedecito pálido de lente buen lector pero empieza a tirar coñazo para todas partes toda rechera fula rechera ahí vuelve dale cámara 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 tranquilo no sigue esa pista entonces párala suéltala que voy a arrimar vende tú para acá como tú me vas a decir que no puedes con can por favor man haga que yo aquí me emocione porque me aburre cantar con un poco de huevones no da que te ponen me sirvió me sirvió esa tan 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 ah re richi le salió muy bien muy bien además un free de chile ahí tirándolo con los perry viajando en el auto el otro día fuimos a la demo uruguay que estuvo impresionante la verdad pasen a ver todo lo que hay de la demo uruguay que la está rompiendo y lo que viene íbamos en el auto con un par de perry amigos productores y organizadores de competencia de acá MC crack también íbamos como freestyling nos pusimos unos beats y así en el auto puf no hay mejor momento la verdad imponente una canción que te cuando suerte que está animada un explosión y no fue que me quedé pegado sino que me gusta cantar así a veces como atravesado como cuando tienes una piña bajo el brazo y cuando cuando canto muchos mamagüevos son payasos se le ve de lejos el maquillaje cuando corro lo de traje y diciendo dentro los viajes que han venido pero el mío por favor si cuando canto en el culote tan escalofrío no fue el enfermo que dijo esa que por eso terminó en el hospital que rica bien freestyle pasan esa cosa a veces a la lengua rada a veces a todas te podés tirar un auto punch y te puede pasar menos mal que no nos agarran las cámaras todo el tiempo se le fue se le fue ahí se desconcentró un poquito se metió en terreno que él no está cómodo prefiere tirar otras verdades y ahí se metió en lugares que no está cómodo a ver cómo sale bueno eso es otro lo que pasa si quisiera pero y que mi mierda te tomo la patita será espera 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 vamos a chocar perigos pendientes la hora será ese cambio por porquillo estrellamos que a coño le pasa a este chamo de vainita nos matamos mira yo me cague si me olvido las letras y por eso la agarro ahora bien molenta Oh 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 No, no, no ¿Cómo mezcla? Perdonen, perdonen, me re se ve Me re se ve, oh ¿Cómo mezcla? Entra el otro beat y el loco no para Entendé, su flow no termina No, 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 perfecto Perfecto, no, no, fue una locura Amigo Oh 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 con lo que me lleva el freestyle, freestyle puro lo que le va saliendo ahí, no está armando una cuarta barra, ni nada de eso, viste, se ve cuando entra el otro beat y él la ama el gama buenazo, vos, si te gustó este video, dale like, podés pasarte por mi Instagram, Serafil Cerati te invito ahí que estoy todo el día pasando buenas historias con ustedes, compartiendo momentos de mi vida del día a día muchas gracias por venir, sigan en el canal, los quiero mucho muchos besos por ahí, chau chau